A partir del 14 de mayo se reactivan de manera escalonada algunos trámites y servicios de tránsito que estaban suspendidos debido a la emergencia sanitaria, así lo confirmó el secretario de movilidad de Cali, William Vallejo. También se podrá tramitar el duplicado de placas, inscripción, levantamiento o modificación de prenda, blindaje o desmonte de blindaje, cambio de color o de motor, así como certificados de tradición, traslado y radicado de cuenta. Esta reapertura se hará de manera gradual en un horario de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y el día sábado de 7 y 30 de la mañana hasta el mediodía. Desde el próximo 18 de mayo se habilitará el servicio en la sede de Salomia y La Flora para clientes particulares, quienes sólo podrán agendar citas a través de la línea 445-900. Para los servicios de revisión tecnomecánica y licencias de conducción, estos también se habilitarán de manera gradual.